Hoy alguien que yo quiero Se alzó temprano a la muerte De un algo conversaron Que decidió hacerse ausente De qué apurar sería Que apenas aclarando Le salió al encuentro al silente De qué apurar sería Muchachos, muchachas, vamos La niebla dijo no El árbol La muerte La muerte dijo no Y el sol ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no Esta tarde no más Aprendí Que vagar solo Triste Es apenas un modo De la soledad La soledad es Cómo te vas Y para no quererme más Porque la muerte Es estar siempre Siempre Nunca Jamás Vamos La niebla La niebla La niebla dijo no ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no ¿Qué pasó con el sol? Entonces supe Que vagar solo Triste Es apenas un modo De la soledad La soledad es Cómo te vas Y para no quererme más Que en tu enorme ausenciar Me seguirá doliendo Tu mirar de paloma Mismo ahora no más Que estoy lleno de ti Me agrede un resto así De soledad Y este enojo a la vida Que muestro y no comprenden Es un modo Es un modo que tengo De llorarte Y estar triste La niebla dijo no Y el sol pasó El árbol dijo no Y el sol pasó Y el sol pasó Que pasó con el sol Y el sol pasó Y el betido al cuál Y el sol ¿Qué pasó con el sol?